Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio del Nordeste, expresó este martes en medio del paro de labores que se lleva a cabo en este municipio de San Francisco de Macorís, que no fueron notificados por los convocantes. Ciertamente nosotros durante la convocatoria, a este llamado, la huelga, para los días ya hoy martes y miércoles, pautado por 48 horas, ciertamente que como institución nosotros no recibimos ningún tipo de información a nivel formal, ciertamente como la población se enteró a nivel de los medios, también nosotros nos confirmamos que había esa paralización. Hace un llamado a las autoridades locales y a los convocantes establecer un diálogo. Nosotros acudimos, incluso hablamos con los convocantes, llámese Jaraón Jornel, llámese Udry Morel, también hicimos grandes esfuerzos con la gobernación, llámese Jornel Antiguo, para que de alguna manera u otra reinar lo que es siempre lo más viable, que es el diálogo. Porque si no hay diálogo, realmente no hay solución. Y entendemos que previo a la paralización, lo principal es dialogar para buscarle salida y que como siempre todos sabemos que las autoridades locales no tienen, diríamos, las herramientas terminadas para poder enfrentar las peticiones que realmente estamos haciendo. Cuando hablo estamos, es porque hay una necesidad que todos debemos apoyarla, lo que se está exigiendo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.